Música Tras la publicación ayer de las conclusiones de la Dirección General de Ética, o sea, ahí no hay nada, vamos a ver lo que planteaba Alicia Ortega, que ha sido en solicitud a un requerimiento de investigación hecho por Gonzalo Castillo a la Dirección de Ética. Así que recordamos exactamente a qué están respondiendo. Un contrato de 300 millones de pesos es una obra mayor que tiene que tener las especificaciones determinadas en cuanto a calidad, condición, fecha de entrega y demás, los cuales en ningún caso se cumplen en el contrato que hemos analizado. El jurista Manuel Olivero analizó uno de los contratos. Tiene el Ministerio que especificar cuáles son los requerimientos, la distancia desde la cual se va a transportar desde la planta hasta el lugar de entrega y finalmente la calidad y la temperatura a la cual deberá de ser entregado. Si no se especifican las condiciones, ¿cómo se va a verificar si ese contratista cumplió o no con lo pactado? Ese fue el acuerdo que estableció el Ministerio de Obras Públicas con 39 proveedores entre abril y septiembre. Estamos hablando de que con la cantidad de producto contratado en cinco meses se cubrirían 2.730 kilómetros lineales, equivalente al 70% del total supuestamente ejecutado el año pasado para avenidas construidas y asfaltadas. La cifra fue de 3.850 kilómetros, según las memorias del Ministerio. Si hubiéramos construido 3.500 o 200 kilómetros de carreteras y en este año estaríamos asfaltando 2.500, 2.300 kilómetros de carreteras, habríamos asfaltado todas las carreteras dominicanas y la mitad de Haití. Los más de 11.500 millones de pesos contratados repartidos en montos de 300 millones solo para asfalto también contrastan con los 12.600 millones pagados en 2018, según las memorias, para la construcción, reconstrucción y rehabilitación de calles, carreteras y caminos vecinales, costo que incluye tanto asfalto como todo lo demás que conlleva la obra. Que hace no transparente este proceso. Además que el precio es fijado por el Ministerio de Obras Públicas y si es una negociación del Ministro de Obras Públicas con los suplidores, en ese precio indudablemente que no hay transparencia y puede haber mucha corrupción. Las órdenes de compra que acompañan los contratos tampoco ayudan. Solo las del Grupo de 23 dan una idea vaga de dónde sería utilizado el asfalto. La descripción en casi un tercio, o sea, siete, dicen Santiago, con Navarrete como destino final en cinco ocasiones, mencionando la estancia del Yaque, Villavisonó, Sector La Paz y Villa González en el kilómetro 13 y medio. Otras seis órdenes mencionan a San Cristóbal, Los Puntos, kilómetro 21, Jaina, Yaguate dos veces y hasta la carretera 6 de noviembre, localidad muy amplia. El resto de las ubicaciones que aparecen en las órdenes incluyen Higüey, Puerto Plata, Sánchez de Samaná, Villa Arriba de Duarte, dos para Pedro Grand y en el sur, Padre Las Casas de Asua, La Isabela de Bauruco y Barahona. Sin embargo, bajo el renglón plan de entrega, curiosamente seis órdenes dicen que el punto de entrega es la avenida Tiradentes con San Cristóbal, la dirección de obras públicas. El resto no especifica. No sabemos cuál fue la prisa, la rapidez, el móvil que llevó a estas formas aceleradas de pactar o contratar sumas multimillonarias. Es imposible que se especifique que el producto va a ser entregado en las instalaciones principales del Ministerio de Obras Públicas. ¿Quién es el que va a auditarlo? ¿Cómo va la Cámara de Cuentas, Contraloría o cualquier ciudadano de a pie a poder ir a verificar dónde y en qué lugar y en qué fecha fue instalado la cantidad de asfalto? Por tanto, nadie va a verificar cuánto asfalto fue colocado y nadie va a poder comprobar si la partida de los 300 millones de pesos fue cumplida o no. Es evidente que hay una asociación entre los gastos extraordinarios que está haciendo obra pública en publicidad y en asfaltado para apalancar a Gonzalo Castillo. Pero esto no solo es una opinión de ciudadanos como nosotros, sino que sus propios compañeros, precandidatos, establecieron que se estaba usando de manera inequitativa y desigual recursos del Estado para favorecer determinada candidatura. El ex precandidato presidencial del PLD, Carlos Amarante Barret, fue el primero en denunciar desde obras públicas. Se amenazaba a los alcaldes con no repararles ni asfaltarles las calles de sus municipios si no expresaban su apoyo a Gonzalo Castillo. Posteriormente se sumó a la acusación, quien en ese momento también fuera precandidato a la presidencia por la entidad morada, Manuel Crespo. Una semana antes de esta imputación, el 5 de agosto, o sea, el mismo día que se hacía efectiva la renuncia del ministro de Obras Públicas, fue anunciado el apoyo de 126 alcaldes y directores distritales de todo el país a la precandidatura de Castillo. Apoyo que visto en un mapa tiene un 55% de concentración en la región sureña, con San Juan, Azua y Barahona a la cabeza, provincias que luego se convirtieron claves en las primarias, extendiéndose la votación en algunas de las comunidades de esas demarcaciones después de la medianoche. Eso tiene una conexión directa y son formas de uso de los fondos públicos para el provecho personal. En este caso, no exactamente un provecho económico, sino un provecho político. Pero la Constitución de la República, en su artículo 146, cuando define la corrupción, lo hace no solamente en términos económicos, sino recibir beneficios de diferentes naturalezas. De las primeras 23 compañías agraciadas con contratos de excepción, figura Constructora Moll, cuyo domicilio está ubicado en el edificio Progresos, de la avenida Abraham Lincoln, con José Amado Soler, en el Distrito Nacional. En esa misma edificación, está ubicada la empresa Castillo López y Asociados, propiedad del candidato y exministro de Obras Públicas. Igualmente, la estructura cuenta con letreros de Aeroambulancia, empresa también de Castillo. Moll, que además forma parte del consorcio Magna, que construye la Circunvalación de Santo Domingo, se mudó al Progresos, según sus actas de asamblea, en marzo de 2018. En noviembre, el local 5B, desde donde opera dicha constructura, fue puesto en garantía para un préstamo de Lidusa, compañía también de Castillo. El hecho de que se ponga en garantía significa que o es por propiedad o es socia, porque las garantías no se ponen de terceros. Si se va a tomar un préstamo en un banco, usted tiene que llevar propiedades suyas, o quizás de los asociados de la compañía. Ese es un dato que debe ser investigado. Miriam Díaz es excoordinadora general de Participación Ciudadana. Es muy significativo y no puede pasar desapercibido por nadie que tenga la responsabilidad de investigar estas cosas. Comenzando por la misma dirección de compras y contrataciones, que debería preocuparse más, debería ser más activa en el cumplimiento de la ley de compras y contrataciones. Al revisar los contratos, encontramos que entre las 23 empresas, también aparecen dos constructoras, Gilmas Gil y Manzán, que comparten la misma dirección en la vega. En esa ubicación, el letrero dice Gilmas Gil. Al preguntar... La oficina de Gil. ¿Qué tal? Abajo. ¿Concriptora Gil? Gil, sí. Gracias. El único local en la primer planta es el 101. Aquí está la constructora Manzán. Allí nos confirman la ubicación de Manzán. Llamadas telefónicas también lo ratifican. ¿Ustedes funcionan en el mismo local que Constructora Manzán? Sí, una oficina. ¿Están las dos en la misma oficina? Sí, sí. Además, descubriríamos en las actas de asamblea que la accionista mayoritaria de Gilmas Gil, Nilza Mercedes Sánchez, conjuntamente con el representante de Manzán, Juan Manzüeta Francisco, cuentan con poderes para representar a Gilmas Gil y firmar cualquier tipo de documentos necesarios para dar apertura y manejar indistintamente una cuenta de ahorro en dólares a favor de la compañía desde 2014. Y en 2018, Sánchez Peña fue apoderada para negociar y suscribir todo tipo de contratos con Manzán que cabe destacar fue creada en 2017. El segundo proceso de 1.200 millones de excepción fue adjudicado en mayo. Entre las cuatro empresas previamente escogidas, nuevamente Constructora Manzán resultó beneficiada para un total de 600 millones entre abril y mayo. Si le añadimos lo de su asociada Gil, la cifra aumenta a 900 millones. Dos meses más tarde, inicia un carnaval de asfalto que en menos de cinco semanas culminó con cinco procesos también de excepción. Sobre la posibilidad de competir o no. Una semana antes de que Castillo anunciara su precandidatura a la presidencia por el PLD, se ubica el tercer proceso por trescientos meses el 24 de julio, también con el visto bueno del entonces ministro, autorizando su contratación desde julio. El treinta y uno de julio, fecha en que Castillo anunciaba sus intenciones de llegar a Palacio y su salida de obras públicas, otros trescientos millones. Al igual que las convocatorias anteriores, el plazo para presentar ofertas primía al día siguiente. La fecha de presentación es de una y la entrega es al otro día, ¿no? Como estamos en este plazo de urgencia para la candidatura de Gonzalo a Castillo, había que hacerlo así, aunque se violentaran todas las normas. La ganadora Constructora Mar, propiedad de Mícalo Bermúdez, vicepresidente del Consejo Directivo del Banreservas y uno de los integrantes del equipo político de Castillo. La carta de su autorización tiene fecha de mayo. La candidatura presidencial... Tras públicamente despedirse de la institución que dirigió durante siete años, Castillo continuó figurando en la nómina del mes de agosto. Finalmente fue sustituido el 12 de septiembre. En ese periodo de más de un mes en el que se supone obras públicas estaba sin ministro, el desfile de contratos de hormigón asfáltico caliente no mermó. El 13 de agosto, otros 1.200 millones de pesos divididos entre cuatro contratistas, todos también preaprobados antes de la salida de Castillo, entre el 11 y 29 de julio. El 2 de septiembre fue publicado un nuevo proceso, esta vez 1.500 millones que dividieron en cinco, entre las que se encuentran Ecosisa y MOL. Por segunda ocasión, ambas salían beneficiadas con contratos de 300 millones cada una. La carta pidiendo la autorización de estas nuevas contrataciones es del 29 de julio y también cuenta con la rúbrica de Castillo. Curiosamente los dos contratos de MOL tienen su domicilio antiguo, la calle Carlos Sánchez y Sánchez número 20 y no su actual dirección en el edificio Progresos, recuerden dirección también de la empresa de Castillo. El último procedimiento se publica el 4 de septiembre por otros 300 millones. La ganadora, también aprobada desde el 12 de julio, constructora Aguilera Quesada, que ya había sido premiada en el primer grupo. Llamó mucho la atención el hecho de que el señor Gonzalo renunciara y que el ministerio siguiera adelante con una serie de contrataciones que él había dejado aprobadas. En cualquier país donde las instituciones se respeten, ese tipo de movimientos, de contrataciones, en periodos preelectorales, son sospechosas. En dos procesos encontramos supuestos invitados a participar, totalmente divorciados al sector de asfalto. En el de 6.750 millones, repartidos entre 23 empresas, aparecen 10 proveedores, de los cuales 9 dijeron desconocer de qué se trataba y mucho menos tener algo que ver con ese rubro. Yo soy arquitecta, sí, pero nunca he hecho, o sea, no tengo compañía en ese renglón. A mí no me ha llegado nada de eso tampoco. De las 10 empresas supuestamente invitadas para el procedimiento de 300 millones a finales de julio, 7 dijeron no ser suplidoras de asfalto y 2 fue imposible localizarlas. Los 39 contratos de asfalto con fecha entre abril y septiembre son una llave abierta durante 18 meses que cubren desde la precampaña, las campañas de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales, una segunda vuelta a ser necesaria y hasta el periodo de transición. Aunque cada proceso cuenta con una fecha de convocatoria, los actos administrativos del Comité de Compras de Obras Públicas con fechas de reunión previas a las convocatorias ratifican que las empresas estaban ya escogidas. Como justificación de la selección de determinados proveedores se remiten a la Ley 340 y su reglamento hablando de la exclusividad y el número limitado de personas naturales o jurídicas que puede suplir el producto. En este caso, recuerden, encontramos por lo menos 45 empresas suplidoras de asfalto. La defensa del proceso de excepción también se remite a contar con un informe pericial que justifique la contratación para cumplir con los requisitos señalados en el reglamento. Pero dicho informe técnico justificativo que incluye anexos de inspecciones a las plantas de cada proveedor se basa en un escrito tipo carta para cada empresa que enumera la capacidad y ubicación de sus plantas y la afirmación de que el producto cumple con las especificaciones requeridas. Indica además que el precio y el transporte será fijado por obras públicas. Finalmente, para cada empresa dice que forma parte de un número muy limitado de empresas que puede suplir el hormigón asfáltico caliente. Si puedo contratarlo con otra empresa entonces no hay exclusividad. Esa es una contradicción grave y otro vicio o otra irregularidad que viola la ley 340. En los contratos avalan la selección remontándose a la resolución 15-08 de compras y contrataciones que explotó con la muerte del catedrático Junior Ramírez por el caso de corrupción en la OMSA. Dicha resolución permitía la compra o contratación directa de pasajes, combustibles y reparaciones de vehículos. No se justifica que se utilicen ese tipo de argumentos. Yo creo que los funcionarios públicos están utilizando estos argumentos simplemente porque nadie se lo devuelve, nadie le revisa y nadie le devuelve. Otra justificación en el contrato un decreto de 2003 de Hipólito Mejía dando prioridad al suministro de los productos derivados del petróleo que incluiría el asfalto. Es una vergüenza que se estén utilizando estos argumentos tan burdos y lo único que hacen estos argumentos es crear más sospechas de que se están ocultando cosas porque los decretos no pueden utilizarse después de que las leyes están emitidas y ese decreto de Hipólito Mejía fue anterior a la ley. Nuestra investigación incluía verificar cuánto obras públicas había desembolsado por concepto de estas multimillonarias adjudicaciones. Sin embargo, en la Contraloría General de la República, dependencia que tiene como finalidad fiscalizar el manejo, uso e inversión de los recursos públicos, nos dijeron que no son dueños de esta información. Aunque cuando hicimos nuestra solicitud formal vía libre acceso a la información pública, nos pidieron los números de RNC de las empresas para tramitar el pedido. Remitieron dicha solicitud a obras públicas, pero aún estamos esperando, aunque el plazo venció hace dos semanas y media. En 10 febles, la cosa como es. Bueno, gracias a Alicia Ortega, estoy compartiendo con ustedes este trabajo que fue el pasado año y que adquiere actualidad inmediata porque en el día de ayer la dirección de ética emitió un comunicado dando respuesta a una solicitud de investigación que hizo el excandidato presidencial del PLD Gonzalo Castillo. Cuando regrese esta pausa vamos a recordar los términos de esa respuesta, vamos a ver la reacción que ha tenido el programa de Alicia Ortega y compartimos también la última parte de este reportaje. de Alicia Ortega